¡Hola! En este video voy a enseñarte a hacer al marcianito. Para hacer la cabeza necesitamos 18 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal hidrogenada para que la masa no se nos pegue en las manos. Luego lo alargamos un poco dándole esta forma. Ahora le marcamos la boca con ayuda de una esteca. Para marcar la parte del medio vamos a necesitar una herramienta redonda. Luego marcamos el labio superior e inferior con ayuda de una herramienta curva. Marcamos los ojos utilizando una herramienta redonda. Para darle un mejor acabado utilizamos una herramienta curva para marcarle la parte inferior de cada ojo. Así debe quedarte al final. Ahora vamos a dejarla secar en maicena por un par de horas. Para hacer el cuerpo necesitamos 30 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Luego lo alargamos y aplastamos un poco. Debemos aplastar también la parte superior e inferior. Marcamos la división de las piernas con ayuda de una herramienta. Podemos dejarlo secar sobre la mesa de trabajo por una hora. Para cada zapato necesitamos una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro. Para eso utilizaremos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos un poco dejando un extremo con más volumen. Aplanamos la parte inferior y también la parte superior para que pueda encajar con el cuerpo. Aquí hacemos un pegamento con pasta de goma y unas gotas de agua. Y mezclamos con una cuchara. Así debe quedarte al final. Le ponemos un poco de pegamento en la parte inferior del cuerpo y le colocamos los zapatos. Luego le introducimos una brocheta humedecida con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Para poder colocarlo sobre una base de tecnopor, primero hacemos un orificio. De esta manera entrará más fácil. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una pequeña brocha. Le introducimos un mondadiente y probamos si la cabeza encaja bien. Le hacemos un orificio a la cabeza con un mondadiente para que entre más fácil. Le ponemos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Estiramos una pequeña bola de pasta de goma para formar la parte morada del cuello. Le ponemos pegamento en el cuello y colocamos esta tira en su lugar. La masa que sobre podemos cortarla con una tijera. Para hacer el cinturón, estiramos un poco de pasta de goma de color azul oscuro y cortamos una tira larga. Le ponemos pegamento en la cintura y le colocamos el cinturón. Para cada brazo necesitamos una bolita de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco formando un pequeño cilindro. Para cada mano también utilizamos una bolita de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Lo aplastamos un poco y formamos los dedos. Le ponemos un poco de pegamento y unimos estas dos piezas. Para que no se despeguen podemos incrustarle un pequeño alambre número 22. Le ponemos pegamento a cada brazo y le hacemos un orificio en cada lado del cuerpo para que puedan entrar más fácil. Ahora colocamos cada brazo en su respectivo lugar. Para los ojos utilizamos tres bolitas de pasta de goma y se las pegamos. Para formar cada oreja estiramos un poco una bolita de pasta de goma dejando más volumen en la parte inferior. Luego hacemos una pequeña hendidura con ayuda de una herramienta curva. Le ponemos pegamento en ambos lados de la cabeza y colocamos cada oreja en su lugar. Para hacer la antena que lleva en la cabeza vamos a introducir un pequeño alambre número 22 sobre una bolita de pasta de goma verde. Luego lo estiramos de esta manera. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos la antena en este lugar. Para que entre más fácil primero hacemos un orificio con un alambre. Le ponemos pegamento en la parte superior y le colocamos una bolita de pasta de goma. Para los párpados estiramos tres pequeñas bolitas de pasta de goma verde y se las pegamos. Para el ojo de Pizza Planeta vamos a estirar una bolita de pasta de goma naranja hasta formar una tira larga. Le ponemos un poco de pegamento en el pecho y colocamos esta tira formando una circunferencia. Ahora estiramos la pasta de goma amarilla formando otra tira larga. Le ponemos un poco de pegamento y vamos a colocarlo formando un planeta similar a Saturno. Le ponemos pegamento en este lugar y le colocamos pequeñas bolitas de pasta de goma roja. Finalmente pintamos los detalles con colorante de repostería en gel. Bueno eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.